Buenos días para todos, vamos a esperar a que se conecten todos y empezamos la clase, ¿vale? Hola Paula, María Paula, ¿para qué gasta luz con ese televisor prendido? Yo no veo televisión, es mi papá, no me gusta la televisión. Bueno chicos, les cuento a los que ya llegaron, el día de hoy me encuentro un poco molesto por unas cosas que ustedes hicieron hace unos días, por las actividades. La verdad pensé que había sido claro con ustedes, pensé que me habían entendido y pues al no ver ningún tipo de pregunta en el horario de las tutorías de los Aprender en Casa, pues yo pensé que ya habían entendido todo y que eran unas personas muy letradas, muy estudiosas, muy inteligentes y que habían entendido de manera correcta la actividad. Pero pues parece que no, entonces vamos a esperar a que lleguen los demás y les comento qué fue lo que sucedió, ¿vale? Gracias. 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 Buenos días, profe. Hola, Nicolás. Buenos días. Buenos días. Bueno chicos, les voy a ir comentando Les voy a mostrar en la pantalla Pues lo que alcancé a revisar Porque se supone que ya tuvieron que haber enviado todos Y que enviaron ¿Cuántos son en su salón? ¿40 qué? ¿30 qué? ¿37? 42 creo 42, esa es la primera Son 42 de los cuales solamente enviaron 34 personas La verdad yo fui claro, yo fui enfático en que iba a recibir solamente Hasta una fecha específica que era el día de ayer Y seguían preguntando Profe, ¿por cuándo hay que entregarlo? ¿Por cuándo hay que entregarlo? Vean chicos, si yo les digo a ustedes Tienen que entregarlo tal día Ustedes lo deben hacer ese día Yo creo que no tengo que repetirles Porque no estoy hablando con niños de tercero de primaria Estoy hablando con gente que ya son caballeros y señoritas Que ya son un poco maduros Creyéndolo así Y por otra parte chicos, vean Lo primero que yo les dije Es que la actividad Tenía que ser A mano En su cuaderno Y que tomaran la foto y me la enviaran Que esas fotos Las iban a convertir Ya sea a un documento de Word O a un documento PDF Y lo iban a publicar de esa forma ¿Fue o no fue así? Yo se los dije Y les quedó muy claro Porque ese día les dije No quiero que hagan nada a computador No quiero que me escriban nada en Word No quiero que hagan nada en Word Solamente Tomen la foto y envíenla Eso fue lo primero Que les dije Uy, llegó el tiempo Y Buenos días No, solo el tiempo Yo ahorita Gracias Entonces Pues Algo que me dejó decepcionado La verdad Fue que Uno Dos Tres Cuatro Ay Dios mío No los califique todos Bueno Yo juraba que ya los había calificado todos Pensé que se había guardado todo Pero resulta que el 70% Del salón hizo el trabajo en Word Y eso no es así No había nada que hacer en Word No había nada que hacer Control-C y Control-V Les dije que todo tenía que ser a mano Y pues creo que Al parecer estoy hablando con niños Chicos Pero yo los veo a ustedes Y no son niños Entonces quiero que les quede claro eso No les voy a dar la oportunidad de corrección Nada El que se quedó con un tres Se quedó con un tres El que se quedó con un uno Se quedó con un uno ¿Todavía no has calificado cierto? Todos los trabajos Sí Ya los había calificado Pero creo que la plataforma No guardó unas notas Entonces me hacen falta Solo por calificar Diez personas Diez o once Once personas nomás Ya las había calificado Pero se borró la nota Por otra parte Y ya Por otra parte Pero Si se podía asuntar el trabajo En Word Sí, claro Tú podías tomar tus fotos Y pegarlas a Word Pero Voy a dar tu ejemplo Dita Que ya lo califiqué Tú hiciste El primer punto El cual no tenían que solucionarlo Porque yo fui muy claro Que no habíamos visto el tema Que no lo habíamos profundizado Bien Y les dije Chicos No tienen que hacer El primer punto ¿Cierto que no? O es que Solo era el segundo Y el tercero Solamente tenían que hacer El segundo Y el tercer punto Eso es lo primero Lo segundo Tú asuntaste una imagen Juan Bien Del segundo punto Pero el tercero Lo hiciste a computador Nada tenía que estar En computador Todo tenía que estar Una fotícola La imagen Listo Ya No es más ¿Por qué no quería Que lo hicieran al computador? Porque es muy sencillo Dar control C Y control V Cuando lo que ustedes Tienen que hacer Primero Es evitar el plagio ¿Cierto que sí? Y si yo evito el plagio Lo primero Lo mínimo que debo hacer En un documento de Word Es escribir la citación ¿Sí o no? Al menos poner De dónde lo saqué Y en qué hora Lo saqué Y de qué año Es la información Y bueno Toda esta cuestión Que hace parte De una citación En Norma ¿Cierto? Pero en ninguno De los trabajos Yo vi eso Ahora Con respecto A los que lo hicieron A mano Muy bien chicos Felicidades Pero cuando yo les digo Que deben buscar Una serie de adverbios De frecuencia No es para que me escriban Los mismos Que yo puse En la presentación Voy a poner El ejemplo De séptimo Sé que tuve clase Antier con ellos Y yo les pregunté Chicos Digamos Así Estábamos en videoconferencia No habíamos empezado Todavía la clase Les dije Chicos Pues díganme Algunos adverbios De frecuencia Y todos los que quería Que dijeran Los dijeran ¿No va a entender? Es decir Por ejemplo María Paula Dime algunos De los adverbios De frecuencia Que no sean Los mismos Que ya les había dado ¿Tienes apagado el audio? Dime Profe María Paula Las dos Bueno Yo encontré Zeldon Que era el 20% Pero esos estaban En los que yo les había dicho ¿Sí ven? Chicos Ustedes buscan Vamos a buscar Les voy a compartir pantalla Porque no me estoy inventando nada Y vamos a buscar aquí Adverbs Adverbs Of frequency Hay demasiados ¿Sí? Y vamos a hablar Y vamos a hablar Por ejemplo Aquí hay unos Vean Sí Paula Mira Dice Once a day Daily Aparecen Todos totalmente Diferentes A los que ya habíamos visto Que son estos ¿Sí ven? Es por esa razón Que estoy molesto El día de hoy La verdad No pensé Que iban a ser Algo tan sencillo Y pues Aunque no haya tarea Esta semana La próxima semana Les voy a dejar Una tarea bastante larga Porque la verdad Estoy muy molesto Con la mayoría del salón Y que Una nota Que sea para sacarse Un barraco 5 Porque estaba muy sencilla Solamente era buscar En internet Y escribirlo a mano Que lo hayan hecho A computador primero Y que por otra parte Algunos No me hayan puesto Tensión Y hayan hecho El punto 1 Me molesta bastante Ahora Con respecto A A una situación Vean Si ustedes Tienen alguna Pregunta Si ustedes Tienen alguna Pregunta Que hacerme A mí Yo el día Jueves de la semana Pasada Jueves Viernes de la semana Pasada Les dije Chicos En este horario Estamos en En horario De aprender En casa Estoy dispuesto Para dialogar Con ustedes De todos Me habló Una persona Y los demás Estaban hablando De una tarea De 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 Si no estoy mal Era física Porque estaban Porque estaban Estaban hablando Ahora con Lorenzo Porque yo me acuerdo Que alguien vino A imprimir aquí A mi casa Entonces Por eso lo sé ¿Sí? Chicos, vean Yo No soy de los que se pone de más genio Por pendejadas Pero si ustedes no toman en cuenta Todas las indicaciones que les doy yo No vamos a llegar a ningún lado Ahora, por otra parte La cuestión de las horas Si yo quiero dar una hora Para todos los que hicieron el punto uno Si yo quiero dar la hora Y no sé cómo darla en inglés Busco las herramientas para darlas Yo no escribo las horas Tal cual como me las imagino que van Porque hay muchos errores, chicos Y hay muchos problemas Por los cuales yo les dije Chicos, hoy no vimos las horas Hagámosla en la próxima clase Dejemos el punto uno Y lo solucionamos después Aparte de eso Tenían que buscar una hora específica Cualquiera que a usted se le diera la gana Perdónenme la expresión Cualquiera que usted quisiera Y las escribiera en inglés Y por ahí alguien Hizo la del vivo ¿Y qué hizo? Fue, buscó horas en inglés Y le aparecieron 10 horas Que eran la cantidad que tenía que hacer Solamente le dieron copiar Pegar Y listo ¿Por qué lo sé? Porque yo también busqué esas mismas horas Chicos Yo no estoy hablando con niños de primero Ni de quinto Ni de primero hasta quinto Que prácticamente los padres de familia Les hacen las tareas Estoy hablando con alguien de séptimo Que creo que es alguien Maduro Para que tengan en cuenta Que las actividades Que el profe Brian les deja Son para realizarlas de buena manera Les voy a pedir el favor De que todos activen la cámara Quiero verlos a todos Chicos La verdad Les estoy hablando Frente a frente Por medio de una pantalla Para que no vuelva a ocurrir ¿Listo? Alguna pregunta chicos La van a hacer En un ratito les voy a enviar El número de trabajo mío Que por cuestiones Personales Y con el operador Tuve que cambiar de número Para que Tengan en cuenta Que no Van a volverse a comunicar conmigo Por el que tienen guardado Sino por el nuevo Esto con el fin de que De que primero No hayan interferencias Segundo Todos estén conectados conmigo Y tercero Que solucionen Todas las dudas Que ustedes tengan Que profe No entendí Cómo se hace El último punto ¿Listo? Yo le soluciono La duda Es que para eso Están los espacios De aprender en casa Muchos de ustedes Muchos Muchos de ustedes Se quedaron Con muchas lagunas Muchos Muchas preguntas Que no Quisieron hacer ¿Por qué no las hicieron? La verdad No tengo la más Ni una duda ¿Sí? Pero pues esa no era la idea Hoy vamos a trabajar Las horas Hoy les voy a explicar Cómo son las horas ¿Para qué las utilizo? ¿Cuáles tipos de horas hay? Si hay una manera formal Sea de una manera informal Sea de una manera formal Pero sencilla Y todo eso lo vamos a ver hoy Les pregunto A los que escribieron las horas ¿Cómo hicieron la actividad De las horas? Si ustedes sabían Que no habíamos visto Las horas A la mayoría La mayor parte De los que Hicieron la actividad Les escribí Les dije Que no necesitaban Hacer el punto uno Por otra parte Les escribí Chicos Tenía que ser a mano Bueno Entonces Por esta vez Por esta vez No más Me van a ver De margen En la próxima Espero que no haya Una próxima mejor Les estaba comentando A los que llegaron Al principio Que era Paula Y otros poquitos Que eran como Ocho personas Ustedes son 42 De los 42 estudiantes Solamente me han llegado 34 trabajos El trabajo El cual tenía que ser enviado Antes del día Martes Es decir Hasta ayer Fue el último día De plazo Y por eso Yo dejé Para calificar Hasta el día de hoy Me levanté Muy temprano Muy juicioso Y en los horarios De aprender en casa De los demás estudiantes De los demás cursos Sencillo Me puse a calificar Lastimosamente Creo que Ahí hubo un inconveniente Bueno Entonces No quiero que vuelva A ocurrir chicos Primera Y última Ya yo creo Que les dimos 15 minutos Que llegarán A los que llegan Siempre tarde Entonces Voy a llamar A lista Voy a pausar La grabación De la De la clase Y Vuelvo y repito El que Nombre Me dice presente No me vayan a levantar La mano Porque no voy a estar En la En la página A la videoconferencia Si no voy a estar En un documento De Excel Para que por favor Tengan en cuenta Eso Bueno Me activan audio Dicen presente Y lo vuelven a apagar Arias Presente Barón Se siente Barrera Presente Borges Borges Puitrago Presente Buritica Presente Corredor Presente Cortés Presente Díaz Díaz Profe Qué pena Pero es que Eliseth Me ha acabado Escribir De que es que Ella sí está Pero no tiene audio Gracias Eliseth ¿Qué? Lisseth Borges Listo Gracias Chicos Vean Vamos a empezar Les pido el favor De que tomen apuntes En el momento En que yo les diga Que tomen apuntes De igual forma Les voy a explicar Tanto en inglés Como en español Para que tengan En claro La pronunciación Y tengan en claro Todo Y por otra parte Ahorita más tardecito Por ahí En unos Bueno Yo les avisaré Vamos a tener Un receso De 20 minuticos De 15 minutos Para que desayunen Tomen aire Se desestresen No sé Bueno Cómo Cómo debería ser Entonces Ya podemos Apagar las cámaras Para que Corra un poquito Más rápido Su internet Entonces Vamos a empezar Con el reloj Bueno The clock What time is it Esa es la El nombre De la clase Del día de hoy Quiero que tengan En cuenta Que vamos a ver Dos formas De De Pronunciaciones Vamos a ver Dos tipos De uso Del reloj Entonces Les voy a pedir El favor De que Pongan Mucha atención Para que no Volvan a cometer Los mismos errores Que ya se han cometido Y evitar Que hayan Pues ciertos Problemas ¿Vale? Yo tengo una pregunta Mariana Te escucho En la próxima actividad Que nos vas a colocar ¿Va a estar esta actividad Del reloj? Sí Van a haber Actividades del reloj Y van a haber actividades De lo que vamos Esa semana Ok Gracias Listo Chicos Vamos a empezar Les voy a pedir El favor Primero De que No vayan a empezar A escribir En el En el chat A menos de que yo lo diga Esto con qué fin Con que Pues yo no me pierda Cualquier información Que envíen al chat Listo La información Del chat También La van a poder ver En un archivo Que se puede enviar Pero la idea No es esa ¿Sí? Yo sé que La mayoría Se puede conectar O puede hablar Entonces El chat Queda inhabilitado ¿Listo? Bueno Hablando Del feedback El feedback Es la retroalimentación Fue lo que ya hicimos El regaño Que les pegó El profesor Ryan El profesor Ryan Que estaba En mal genio Con séptimo Porque Pues Por otra parte Les voy a recordar Que para la Para el reloj Para lo que vamos a ver El día de hoy Es muy importante El uso del verbo Tuvi Puesto que En algunas Partes En algunas Oraciones El verbo Tuvi Es la manera En la cual Nosotros podemos Dar Una hora Y De igual forma Preguntar Por ello Vamos a hablar Del reloj El reloj Se divide en dos Partes Un reloj En inglés Se divide en dos Partes Perdonenme por el pulso La primera Es toda esta que tiene La flecha verde Todo esto que está Acá a este lado Y la otra Es la que tiene La flecha amarilla O naranja Son dos Partes Del reloj El reloj Se divide Del minuto Uno Al minuto Catorce Y del minuto Dieciséis Al minuto Veintinueve Por otra parte Se divide Del minuto Treinta y uno Al minuto Cuarenta y cuatro Y del minuto Cuarenta y seis Al minuto Cincuenta y nueve Ya les explico Por qué digo Esa división Solamente es para Que la tengan en cuenta Primero que todo Antes de empezar A ver los números Quiero que recuerden Antes de empezar A ver la hora Quiero que recuerden Que solamente Para hablar en inglés Para hablar de las horas Necesitamos Los números Del uno Al veintinueve Es decir Solamente son Importantes Conocer Los números Del uno Al veintinueve Ningún otro Número Es necesario ¿Listo? Por ahí Levantaron la mano Frey Te escucho Profe Sí voy a De volverlo ¿Para dónde? ¿Para acá? Pero si acá No hay ninguna Información Eso no tienen Que copiarlo Ahí dice Que la tarea Y lo que Ustedes Trabajaron Pero eso No lo deben Copiar La información Que deben Tomar apuntes Es esto Que está acá ¿Listo? En este momento Voy a empezar A explicar Entonces Les pido El favor De que Me presten Primero Me presten Primera atención Y luego Continuamos ¿Vale? Camilo 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 está levantando La mano Cuéntame Profe Te están preguntando Por chat Que si puedes dejar Entrar a una niña Te están preguntando Por chat Pero yo no lo tengo Activado Para Yo no lo tengo Con Era yo Era yo Profe Ya Ya ingresé Entonces The first part Of the clock María Cuéntame Morales Levantaste la mano No, no, no Proce Profe Ok The first part Of the clock The first part Is when you speak About The Minute One To the minute Fourteen And from The minute Sixteen To the minute Twenty-nine Vamos a empezar a hablar De la primera parte Del reloj Entonces Esta parte La primera parte Va del minuto Uno Al minuto Catorce Y del minuto Dieciséis Al minuto Veintinueve Vamos a ver La primera hora Que va a aparecer En este momento Ahí ¿Qué hora es ahí María Paula Corredor? Serían Las Dos Y media La una y media No Miren bien Juan Diego Rico ¿Qué hora es? Ahí en ese ejemplo Yo, Profe ¿Qué hora es ahí? Las doce Dios mío Ligen ¿Qué hora es? La una y veinticinco Las doce Por Dios Chicos, vean Seis y cinco Las doce Las doce Seis y cinco Seis y cinco Exacto No sé cómo están viendo el reloj No sé cómo están viéndolo ustedes Pero yo veo clarito Yo veo clarito Son las seis y cinco Pónganme atención Sí Aquí está un minutero Que el minutero me indica Que es el más largo Y el otro más cortico Es el horario Entonces son las seis y cinco Porque dicen que las seis y veinticinco Entonces Esa hora en inglés Se menciona It's five past six Se menciona primero el numerito Primero se menciona Los minutos Y luego el horario Ya les explico cómo es Entonces Vamos a ver aquí en el ejemplo Dice Profe, ¿lo puedes devolver un momentito? Rápido, por favor Ajá De la mente Yo sé que estoy cansando Bueno, continuamos Ya, profe Entonces Dice Cuando los minutos Cuando el minutero El La La manecilla El reloj más larga Señala los minutos Del minuto uno Al minuto catorce Y del minuto dieciséis Al minuto veintinueve Se debe utilizar la palabra Past Esto con el fin De decir la hora Y luego se menciona La hora actual Por ejemplo En este preciso momento Son las nueve y veintiocho De la mañana ¿Cierto? Nueve y veintiocho De la mañana ¿Quién me ayuda? ¿Qué hora es? En inglés It's It's Twenty-eight Past Nine Past Out Nine En primer lugar Chicos Deben tener en cuenta Que este veintiocho Está por aquí Espérame rayo Está por aquí ¿Cierto? Entonces Hace parte De la primera parte Del reloj Deben tener en cuenta Chicos Que cuando nosotros Hablamos de la primera Parte del reloj Utilizamos la palabra Past Con el fin De mencionar Los minutos Que han pasado De una hora específica Se utiliza Primero Los minutos Así como lo dice La presentación Y luego Se menciona La hora Ustedes deben tener En cuenta Eso Muy clarito ¿Por qué? Porque siempre Se va a trabajar De la misma manera Del minuto uno Al minuto catorce Y del minuto uno Al minuto veintinueve Se van a trabajar Las palabras Past Para decir los minutos Y luego Se menciona la hora Así como Lo estamos mencionando En la estructura Gramatical Que tenemos acá abajo Voy a poner otro ejemplo Por acá arriba Dime una hora Karen Ospina Karen 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 Eh Diez Y quince Dije que Del minuto uno Al minuto catorce Y del minuto dieciséis Al minuto Veintinueve Las diez Y Quince Y quince No porque No está en trece Rango Y dieciséis Pongámoslo Entonces Dice que Esa hora Se menciona De la siguiente Forma It Se menciona Primero los minutos ¿Qué número es ese? ¿Quién me ayuda? Uno que me ayude Maicha Levantaste la mano Te escucho Maicha Sofía Pero dime ¿Qué número es ese? El dieciséis ¿Cómo se dice en inglés? Ya lo escribí It sixteen Past Ten Ten Primero mencionan El Minutero Los minutos Y luego Mencionan La hora Siempre va a ser así Esa es la estructura Gramatical De cómo se dicen Las horas ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Seguros? ¿O quedó claro? No, profe No me quedó Tan, tan claro ¿Quién me habló? Ríos Ríos Listo Ya les Les vuelvo a explicar Entonces Voy a borrar Ciertos ejemplos Que tengo por aquí Para volver A A Ponerlos ¿Listo? Entonces Resulta Que cuando estamos Hablando de la primera Parte del reloj Estamos hablando De estos Numeritos Que tenemos aquí Hablamos en primer lugar Del minuto 1 Al minuto 14 Y del minuto 16 Al minuto 29 Eso quiero que lo tengan En claro ¿Por qué no mencionamos El minuto 0 El minuto 15 Y el minuto Y media Porque esos Tienen otra forma De decir Que ya les voy A explicar Esto Para que lo tengan En claro En primer lugar Del minuto 1 Al 14 Y del minuto 16 Al minuto 29 Siempre Siempre Se va a hablar De esta forma Por otra parte Vamos a hablar De una hora Cualquiera Dime Una hora No sé Mafe Una hora Cualquiera Mafe Las 12 12 Y 29 Y 29 Listo 12 Y 29 Importante Para decir la hora Siempre debemos Mencionar El pronombre personal Y Mencionamos El apóstrofe Y ponemos la S Que significa El verbo To be It is It's Luego se mencionan Los minutos Que han pasado De cierta hora It's Primero son Twenty nine Twenty Nine Past Y la hora En la que estamos Siempre vamos a trabajar De esta forma Como lo estamos haciendo En este ejemplo Vamos a poner otro ejemplo Mariana Te escucho Un ejemplo ¿Cuál de las dos Mariana ¿Cuál de las dos? Es abogal La que levanta la mano Eh Las Once Y Veinticinco Once Y veinticinco Por ahí En el reloj Que está ahí En la imagen Si se dan cuenta Eh Menciona Como se dice Veinticinco ¿Cierto? Entonces Mariana Es abogal Tú misma Dímela ahora En inglés It's It's Muy bien Espera un segundo Twenty Twenty five Past Ajá Eleven 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 ¿Listo? Sencillo Siempre deben tener en cuenta Lo que les estoy comentando Primero En ese En ese orden de ideas Lo primero Y lo más importante Que deben tener en cuenta Es que Para hablar De las horas Que están En la primera parte Del reloj Se tiene en cuenta Los minutos Que han pasado De una hora específica Once Y veinticinco Primero se menciona El veinticinco Y luego las once Y se va siempre A seguir La misma estructura Gramatical Que está Escrita En la parte De abajo Hay dos participantes Que tienen la mano Levantada Elkin Pimentel Te escucho La La una Y veinticuatro Hola otra vez Hola profe Ni siquiera Ni siquiera Me había Habitado Que ya Se nos iban a acabar Los cuarenta minutos Y pues La última María Por la Dice Que Yo De El audio Que van Bueno Esperemos Que se conecten Todos Para seguir En la Explicación Profe Una Pregunta Dime Por ejemplo El AMU Y el PM No Por ejemplo Cuando uno dice Una hora No cuenta No En algún momento En algún momento Les explicaré Cómo vamos a decir Si es en la mañana O es en la tarde O es en la noche ¿Listo? Ah bueno En este momento Todavía no Vamos a ver Si se utiliza Pero en este momento Todavía no Dime Mariana O sea que Si digamos Yo voy caminando Por Nueva York Y llega alguien Y me dice Que ahora son las 11 y 25 Yo le digo It's 25 Pats 11 Ajá Siempre vamos a trabajar De O sea no sé Siempre Siempre No se le dice Dime Otra vez Aquí O sea no sé Digamos Si Siempre se tiene que decir así No se puede decir 11 así A la loca Porque suena mal ¿Sí? No es que suene mal Esa es otra forma De decirla ahora Pero primero Estamos viendo La que estamos Ahorita En la que estamos Enfocados Ahorita ¿No? Vamos a empezar Con esta que es un poco Más complicada Y luego les muestro La más sencilla Pero a mí siempre Me gusta trabajar Con esta Entonces por eso También Porque Cristina Arias Levantó la mano Profe Si faltan 20 Para las 11 Por ahora Estamos viendo La primera parte Del reloj Ya regáleme un momentico Ya les explico La otra parte ¿Vale? Entonces vamos A continuar En este momento Iba a hablar Su compañero Elkin Si no estoy mal Elkin ¿No ha llegado? Bueno Ricardo Barón Te escucho ¿Profe puede decir Una hora? Dale Sí 10 y 26 10 y 26 Dilo tú mismo En inglés Heaps 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 Muy bien 23 Heaps 23 O 26 23 Ah no 26 26 Sí Muy bien Pas Ajá Ten Ten Listo Si se van Si se dan cuenta Chicos Todos Primero se trabajan Los minutos Luego se trabaja La hora En este caso Siempre Ya te doy la palabra En este caso Siempre En todo momento Tenemos Que tener en cuenta De que se va a trabajar De esta forma ¿Listo? Primero Trabajamos minutos Luego la hora Utilizando el PAS Por ahí alguien me dijo Profe Cuéntame Yo Profe La pregunta En este tema Que estamos viendo ¿No hay la hora Militar Que dicen Digamos La una Son las trece Sí La hay Se llama hora militar Pero En la que sigue Les explicaré Cómo es Bueno ¿Alguna otra pregunta Chicos? ¿Tomaron apuntes? ¿Puedo continuar? Bueno chicos Entonces chicos Vamos a ver Algo muy sencillo Vamos a pasar Ahora A A A la siguiente parte Del reloj Por ahí alguien Me escribió Al chat Elkin ¿Tú me escuchas bien? ¿Tú me escuchas a mí? ¿O no? Elkin Creo que no Eso es un No Ah sí Entonces Bueno No importa Cualquier cosa Que me quieras decir Lo escribes Por el chat Pero Ahorita Bueno O sea Cuando yo te diga Que me escribas O algo así Lo haces Bueno Vamos a continuar Vamos a hablar Ahora De esta partecita Que no Estábamos hablando Hace rato ¿Por qué no la incluí? Porque cuando el minuto 15 Está Cuando el minutero Está en el número 3 Es decir En el minuto 15 Hablamos De O Hablamos con otro Término Utilizamos otra palabra Y siempre Va a ser así Entonces Por ejemplo Vamos a ver aquí Hace ratico Me decían Profes Son las 10 y 15 Usted en español Dice que son Las 10 y cuarto ¿Verdad? Entonces Lo vamos a escribir En inglés It's La regla me dice Que debo escribir A quarter Past Past Y la hora Siempre Lo vamos a tener así Vamos a escribir otra Por ejemplo Las 3 y cuarto ¿Cómo se escribe? It's A quarter Past Free Vamos a ver ¿Cómo se dirá? Eh Las 5 y cuarto Lo único que cambia En esa estructura Gramatical ¿Qué es? El numerito De la hora ¿Cierto? El numerito De la hora Entonces Para que tengan En cuenta eso Siempre Van a utilizar La misma Estructura Gramatical Y lo único Que van a cambiar Es la hora ¿Listo? ¿Alguna pregunta Con respecto A las y cuarto? Profe No entendí muy bien Siempre Bueno Otra vez Les vuelvo A comentar Siempre Que vayamos A hablar De que el minutero Nos muestra Los 15 minutos Que el minutero Siempre nos va a mostrar Los 15 minutos Utilizamos La frase A quarter past Siempre La vamos a utilizar ¿Por qué? Porque nosotros No podemos decir 15 A la hora De mencionar La hora Porque nos saldríamos De la manera Formal En la que venimos Hablando Y empezaríamos A hablar Como Bueno De manera Informal ¿Sí? Entonces Para evitar La manera Informal Nosotros Utilizamos La expresión A quarter Siempre En inglés Lo único Que va a cambiar A la hora De decir La hora Y cuarto Es decir Cuando el minutero Está en el número Tres Es cambiar La hora Eso es lo único Que cambia Siempre vamos a decir It's a quarter past It's a quarter past It's a quarter past Y La hora Es la única Que cambia Como lo vemos En los ejemplos Gracias al que Está rayando La idea Chicos Es que Ay lo borré Borré los ejemplos Dice Diez y cuarto ¿Cómo se diría La persona Que me preguntó Que me dijo Que no entendió bien Diez y cuarto Prefiero una pregunta Dime It's How do you say Ejemplo en inglés Example Example Gracias Ok Pongámoslo por aquí Para que lo escribas Bien Example Chicos vean Siempre van a utilizar La misma estructura Gramatical Por más de que La hora Sean las Doce de la noche Siempre decimos Doce y cuarto It's a quarter past Twelve Siempre va a ser Esta misma estructura Que tenemos aquí Abajito Y lo que va a cambiar Es la hora Porque no todas las horas Van a ser las mismas ¿Verdad? Entonces ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Ya tomaron apuntes? Sí señor ¿Puedo continuar? Gracias Señor Alguien me iba a hablar Dime Continuamos entonces Chicos Bueno Vamos a ver esta Esta parte del reloj Las y media Resulta que cuando el minutero Está en el número seis Es decir Señalando las y media Nosotros hacemos Prácticamente lo mismo Que cuando hablamos En las y cuarto Pero lo que cambiamos Es La Es la palabrita Que me indica Que estamos hablando De las y media Es decir En este caso Utilizamos el half Y la estructura Sigue siendo la misma Siempre Ejemplos Voy a ponerlos por aquí Nuevamente Todos están diciendo Diez y media ¿Cierto? Diez treinta ¿Cómo se dirá Esa palabra Esa hora En inglés It's It's Half Past Ten Otra Las doce y media It's Half Half Past Twelve Las tres y media It's Half Past Free Utilizamos las mismas palabras Para mencionar Que son las y media Lo único que cambia Siempre va a ser la hora Solamente en esos dos casos Es decir Cuando hablamos en las y media Y cuando hablamos En las y cuartos Siempre va a ser La misma estructura gramatical Y lo que va a cambiar Es la Es la que Es la hora No es más Siempre va a continuar Siendo la misma estructura Como lo dice Aquí abajo En lo que está En lo que se refiere A la estructura gramatical Y lo que cambia Es la hora ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe No, señor Tomamos apuntes, por favor Para continuar Esta es la parte más sencilla Del reloj Es decir Los minutos que ya pasaron Y que No No tiene mayor cambio En la interpretación Vamos a continuar Con Una parte ¿Para qué me voy a copiar el ejemplo? Bueno, señora Vamos a continuar Entonces Con una parte Mucho más sencilla Y luego les explico La parte Un poquito más confusa Que es la otra parte Del reloj Que va del minuto 31 Al minuto 59 ¿Ya puedo cambiarla? ¿Ya puedo cambiarla? ¿Ahorita? Ya voy Ya voy Ya voy ¿Ya todos Tomaron apuntes? Ya, ya, ya Ok Bueno Vamos a continuar Entonces Resulta Que ahorita Esta es la parte Mucho más sencilla Del reloj ¿Por qué? Porque son las en punto Entonces Al hablar De todas las horas En punto Mencionamos Que es cuando Se habla De que el minutero Está en el 12 Y Por ejemplo Ponemos las 12 en punto Ahí estoy Las 12 Ya En punto Cuando son las 12 en punto Solamente utilizamos La palabra O'clock Utilizamos la estructura Que ya mencionamos siempre Mencionamos la hora Y mencionamos la palabra O'clock Es importante Muy importante El uso De ese apóstrofe ¿Qué es el apóstrofe? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me explica Qué es el apóstrofe? ¿Quién se acuerda Qué es el apóstrofe? ¿La coma? La comilla Esa que se le pone Encima A las A las palabras Ese Esa es el apóstrofe Pongamos la 5 en punto ¿Quién me ayuda? ¿Quién me da sabor En inglés? Por ejemplo Pits Five O'clock Ajá Five O'clock Listo Siempre seguimos Utilizando Como ya les mencioné La hora Una hora específica Y mencionamos La palabra O'clock Sencillo Así se dicen Las horas De manera formal En Cuando se está hablando En punto ¿Listo? ¿Alguna otra Alguna pregunta Chicos Con respecto a El minuto Cero cero No señor O sea ¿El clock Se utiliza Cuando Son las y media O sea Las en punto O'clock Siempre Es cuando Está en En punto Ok Y no se olviden Que es O'clock Con el apóstrofe Si no le ponen Ese apóstrofe Les queda mal Resulta Que el inglés Tiene Eso Que no Que casi no Lo manejamos En el español Que son los signos De puntuación Los signos De puntuación Son lo más Importante En el lenguaje En el lenguaje Del inglés Por eso Cuando uno Formula una pregunta Si no le ponemos El signo De pregunta A dicha Pregunta Valga la redundancia Pues les queda Mal Si yo no le pongo El apóstrofe A donde Tiene que ir El apóstrofe Les queda mal Son cositas Que vamos a ir Aprendiendo En este transcurso De estos días Bueno Vamos a continuar Entonces ¿Ya tomarme apuntes? Si señor Listo Vamos a continuar Entonces con The second part Of the clock ¿Listo? Ahí hay un error Qué pena La segunda parte Del reloj ¿Sí? La segunda parte Del reloj Tiene como finalidad Hablar del minuto Treinta y uno Al minuto Cuarenta y cuatro Y el minuto Cuarenta y seis Al minuto Cincuenta y nueve ¿Qué hora es ahí? Mariana Zahogal Te escucho ¿Qué hora es ahí? Un segundo Son las T Y Espérate Las ¿Qué? ¿Profe Le puedo decir Yo? Dale Dime ¿Profe Le puedo decir Eh Así ¿Te digo en español o en inglés? En español En español Son las Seis Y treinta y cinco Son las Seis Y treinta y cinco Vamos a tener En cuenta Que en la En la Primera parte Del reloj Es decir En esta parte De acá Hablamos De los minutos Que han pasado ¿No? Y se utilizaba La palabra Paz Ahora Vamos a hablar De esta parte Que es un poquito Más complicada Y que es La palabra Tú Y En esta En esta Cuestión Aquí también Está mal Eh En esta En este tipo De oraciones Se escribe De la siguiente manera Dice Se menciona El mismo Pronombre personal Y la misma Conjugación Del verbo To be Y lo que va A cambiar Permítame un momento Y lo que va A cambiar Es Se me perdió Dios mío Lo que va a cambiar Es lo siguiente Dijeron que son Las seis Y treinta y cinco Nosotros en español Cuando nos hace falta Algo para completar La siguiente hora Lo decimos De la siguiente manera It's Twenty Five Two Seven Pónganme atención Profe perdón Una pregunta Antes Tú dijiste Seis y treinta y cinco Sí Seis y treinta y cinco Es que dice Seis y veinticinco En el ejemplo Que tú dices ahorita Twenty Por eso les estoy diciendo Déjenme Ya les explico Chicos vean Cálmense Tomamos un respiro Inhalen Exhalen Vean Son las Seis y treinta y cinco Seis y treinta y cinco ¿Cómo estoy mencionando yo la hora? Dice que son Veinticinco Y menciona la hora siete ¿Cierto? Entonces Esto Afecta Cuando estamos hablando De la segunda parte Del reloj ¿A qué me refiero? En la segunda parte Del reloj Es decir En Cuando va Del minuto Un Del minuto treinta y uno Al minuto veintinueve Y del minuto cuarenta y seis Al minuto cincuenta y nueve Se tienen en cuenta Los minutos Que hacen falta Para la siguiente hora Siempre Debemos tener en cuenta Que se cuentan Los minutos Que faltan Para completar La siguiente hora Vamos a hacer un ejemplo Por aquí abajo Que son las Diez Y cuarenta y cuatro Entonces Póngame atención Primero Utilizamos El pronombre personal Y la conjugación Del verbo Tu y ¿Cuántos minutos Faltan para las once En ese ejemplo? ¿Quién me colabora? Mafe Te escucho Gómez Sería No chicos Póngame atención Antes de que continúen Les dije que los números Importantes Para dar la hora Eran el minuto Del número uno Al veintinueve Es decir No me vayan a decir Que ahí son las Ten forty four Porque está mal ¿Cuántos minutos Hacen falta Para las once? ¿Quién me colabora? Dieciséis Dieciséis Muchas gracias Elkin Diz que 22 ¿Qué pasa Que no es matemática Elkin? Faltan dieciséis Minutos Entonces Mencionamos Los minutos Que hacen falta Es decir Dieciséis Sixteen Y luego Utilizamos el tú Que es la palabra Que me ayuda a conectar Y mencionamos La siguiente hora Eleven Vamos a ver otro ejemplo Diecis Y treinta y seis No Quitemos ese diez Las doce Y treinta y seis ¿Cuántos minutos Faltan para la siguiente hora? ¿Quién me colabora? Veinticuatro ¿Cómo? Veinticuatro Muy bien It's Twenty Four Se me perdió ¿Qué pasó? It's Twenty Four Two One Otro ejemplo Las diez La una Y cincuenta y nueve ¿Cuánto falta Para la siguiente hora? Un minuto Un minuto Un minuto para la siguiente hora ¿Verdad? Entonces Nosotros escribimos It's One Two Two Póngame atención Si se dan cuenta En todos los ejemplos Que hemos hecho Si se dan cuenta En todos los ejemplos Que Que se trabajaron Aquí en este momento Se tuvieron en cuenta Los minutos Pero ¿Cuáles minutos? Los que habían pasado O los que hacían falta Los que hacían falta Los que hacían falta Entonces Siempre cuando el minutero Está después de la hora Del Del minuto Treinta Es decir Del treinta y uno Al cuarenta y cuatro Y del cuarenta y seis Al cincuenta y nueve Se utiliza Siempre los minutos Que faltan Para completar La siguiente hora Y no se menciona La hora en cuestión Si no se menciona La siguiente hora Otro ejemplo Vamos a poner más ejemplos Para que me entiendan Un poco mejor Texto Eh Digamos que son Las seis Y treinta y dos ¿Cuánto falta Para la siguiente hora? ¿Cuánto falta? Veintiocho minutos Veintiocho minutos Entonces nosotros decimos It's Twenty Eight Two Seven ¿Por qué seven y no six? ¿Por qué seven y no six? Porque no se habla De la hora En la que estamos De la siguiente Exacto Muy bien Se habla siempre De la hora Siguiente Cuando el minutero Se encuentra En el otro Lado Porque es la siguiente Elkin Cuando hablamos De los minutos Que están En este En este rango Es decir Del treinta y uno Al cincuenta y nueve Se completa No es el No es la hora Por ejemplo En el ejemplo De las diez Y cuarenta y cuatro No se completa La hora de las diez Se completa Es para empezar La hora de las once Siempre Vamos a tener En cuenta eso Vamos a manejar En la segunda Parte del reloj No más Los minutos Que hacen falta Para la siguiente Hora Eso quiero Que lo tengan Muy clarito ¿Tienen alguna Pregunta? ¿Alguna pregunta? No Ok Vamos a continuar Entonces Les voy a pedir El favor De que Continuemos Y que Cuando terminemos La La siguiente Explicación Nos vamos a ir A un receso De quince minutos Como ya les comenté La idea La idea es que Hagan lo máximo Posible En esos Quince minuticos Y pues que Descansen un momentico De todo esto ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta Chicos? ¿No? Ok Bueno Resulta que Al otro lado Del reloj Es decir En el minuto Cuarenta y cinco También se utiliza La expresión A cuarer Pero ya no es A cuarer Paz Sino es A cuarer Tú ¿Por qué? Escucho a alguien Que me diga El por qué Porque es el tiempo Que falta Porque es el tiempo Que falta Para completar La siguiente Utilizamos la palabra Cuarer Para expresar Que hacen falta Quince minutos Para la siguiente Hora Es decir Por ejemplo Digamos que son Las doce Y Cuarenta y cinco ¿Cómo se mencionaría Eso? It's A cuarer Tú One ¿Cierto? Las La una Y cuarenta y cinco It's A cuarer Tú Tú Profe Dime O sea A cuarer Todo se utiliza Cuando faltan Ya pocos minutos No Cuando faltan Quince minutos No más Ah ok Cuando utilizamos La expresión Por ejemplo Ah bueno El ejemplo Que tú pusiste Que quieres A ver Oigan Se me trabó El computador Bueno ¿Me escuchan Todos? Ah ok Bueno Les voy a dar Ejemplos así La verdad No sé Ah ya Ya se me Descongeló No mentira Todavía está Bueno Chicos Cuando faltan Quince minutos Es decir Cuando el minuto Que se presenta Es el Las y cuarenta y cinco Ustedes deben tener en cuenta Ese ejemplo Que les estoy dando Y la estructura gramatical Que les estoy dando Entonces Dice It's a quarter To The following hour Es decir Si estamos hablando De las doce No hablamos De las doce Y cuarenta y cinco Sino decimos Que hace falta Un cuarto Para la una Así como lo mencionamos En español Así mismo Lo mencionamos En inglés ¿Listo? Creo que se nos adelantó El receso Un momentico Porque se me acaba Anoyando Natalia Te escucho Profe Una pregunta Dime Si por ejemplo Yo dijera que son Las ocho Y cuarenta y ocho Una hora Que no es Ni cuarenta y cinco Ni cincuenta Son horas No tan exactas Se cuentan Los minutos Que hacen falta Para la siguiente hora Si me va a entender Espérenme Trato de solucionar Aquí Que fue lo que pasó Porque la verdad Se me Se me trabó Fue El El que El powerpoint Entonces Vamos a ver Si intentamos Nuevamente Ya Bueno Vamos a explicarle A su compañera Que me hizo Pregunta Dice por aquí Que cuando hay Una hora Que está Entre un Rango específico Es decir Que está Entre el rango Del minuto Treinta y uno Al minuto Cuarenta y cuatro Y del cuarenta y seis Al cincuenta y nueve Utilizamos La expresión Que significa La siguiente hora Por ejemplo Dijo ella A las once Y cuarenta y ocho ¿Cómo se dice Esa hora? ¿Quién me colabora? Por ejemplo Pongamos a un hombre Que no ha escuchado Hablar hoy a hombres Santiago García Te escucho It's 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 Muy bien For eight Si ven Como no me ponen Atención ¿Quién me colabora? Otro hombre Que me colabore Ricardo Barón ¿Quién es Ricardo Barón? Rofe Ricardo Barón Es mujer Es Sara Barón Ah ok Listo Nicolás Rodríguez Te escucho Nicolás Pues sería Este Se mencionan los minutos ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Ya te doy la palabra Ya pongo Y tú me colaboras No se hablen bien It's Forty eight No se dice Se utiliza Es Los minutos Que hacen falta Para la siguiente hora Es decir It's Twelve To Twelve Siempre Que esté En el rango De las horas Que ya les mencioné Ustedes lo que deben hacer Es Decir Los minutos Que hacen falta Para completar La siguiente hora Así como lo estábamos Hablando ahorita No mencionen Los minutos Que han pasado Sino Los que hacen falta Los minutos Que han pasado Es en la primera parte Del reloj No es en ninguna otra ¿Listo? Vamos a irnos Al receso Chicos Vamos a tomarnos 15 minutos Es decir Volvemos a Bueno Tomémonos los 20 Es decir A las 10 y media Volvemos a Videoconferencia Y Les explico Nuevamente Esta parte Del reloj Para que les quede Mejor entendida Bueno Muchos Les he preguntado ¿Entendieron? Dicen Sí Pero no Me han entendido Del todo Entonces Si tienen Pregunta Las pueden Hacer Por favor Ok En la siguiente Hora En la siguiente En la siguiente Videoconferencia Nos volveremos Nos volveremos A conectar Hablamos De la siguiente Parte del reloj Y Les explico Las maneras Formales Pero sencillas De dar la hora ¿Listo? Entonces Espero que tengan Un buen receso Que desayunen Si quieren Si pueden Si tienen El desayuno Profe ya Que ya desayunen Y Los que Ya desayunaron Pues Tengan Que se estiren Así como está Haciendo María Paula Que Vayan Y Si tienen ganas De ir al baño Vayan A ver dicho Sí A traer Una cobija ¿Quién? Señor Profe ya ¿Me puedo Desconectar? Sí Juan David Ok Hasta luego Es que No te escucho Juan David Se escucha Muy por allá Lejos Gracias Hasta luego Ya se los envío Al grupo Listo Chao pues Chao 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 Buenos días Chicos Otra vez Chao 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 esperemos que se conecten todos y ya continuamos no están en la mitad entonces esperamos que se conecten los demás y ya continuamos y ya continuamos ya estamos todos falta todavía la mitad chicos si profe apenas hay 27 y son 41 esperamos a que se conecten los demás y ya continuamos bueno mientras llegan los demás les cuento que ya corregí las notas ya las subí ahora si a la plataforma ya todos tienen su nota para que tengan en cuenta eso por otra parte los que no me enviaron pues ya sabrán cuál es su nota ya sabrán que tienen un 1 en las notas del periodo y pues chicos la idea no es quedarnos con ese 1 porque pues si no después están diciendo profe yo por qué perdí cuando ya saben cuál es la razón entonces quiero que tengan en cuenta eso para que luego no hayan inconvenientes y pues vamos a continuar esperemos que se conecten todos en el transcurso de la explicación bueno entonces habíamos quedado aquí siempre debemos tener en cuenta de que las horas se dividen en dos eso ya lo habíamos hablado y ya habíamos dicho la primera parte es la parte de los minutos que pasan con respecto a una hora específica y la otra parte es la que estamos viendo ahorita que son los minutos que hacen falta para la siguiente hora ¿verdad? entonces póngame atención cuando en el reloj voy a hacer un reloj aquí improvisado que va a quedar perfecto porque yo tengo un pulso muy excelente ¿si ven como quedó perfecto? entonces vamos a ver que esta parte del reloj es decir esta que está acá la que estoy rayando de rojo son los minutos que hacen falta para la siguiente hora ¿cierto? entonces tengamos en cuenta eso con el fin de que me entiendan un poco mejor ¿no? ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? vamos a hacer un ejemplo ¿listo? dice que son las 12 y 47 ¿cómo se menciona esa hora en inglés? 14 ¿cuántos minutos faltan para la siguiente hora? hay alguien que tiene un problema con el con el con el ¿cuántos minutos? ¿cuántos minutos? 13 13 ajá 13 13 13 13 minutos 13 minutos para la 1 it's 13 to 1 siempre vamos a trabajar de esa forma en la segunda parte del reloj en la segunda parte donde estamos trabajando ahorita que comprende del minuto 31 al minuto 44 y del minuto 46 al minuto 59 siempre vamos a ver que se habla de los minutos que faltan para la siguiente hora así como lo habíamos mencionado en la en la en la videoconferencia anterior luego continuamos con esto que tenemos aquí que es todo lo relacionado a hablar de los 15 minutos que faltan para complementar una hora específica ¿cierto? es decir cuando el minutero muestra los minutos el minuto 45 es decir por ejemplo las 12 y 45 nosotros mencionamos it's a quarter to one lo mismo sucede con la 1 y 45 ¿cómo se dice ahora Mariana Ríos? no te escucho tienes aprobado el micrófono oye yo ay lo siento dime ok ya it's it's a ajá quarter ajá siempre vamos a mencionarlas así vamos con vamos a ver ahora un niño Esteban vamos a ver cómo se dicen las 2 y 45 en inglés it's ajá a quarter a quarter 2 3 2 3 muy bien vamos con Nicolás las 4 y 45 each a quarter sí 2 5 2 5 muy bien siempre siempre que hablemos con este tipo de 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 estructuras siempre lo tenemos que tener en cuenta de esta forma siempre vamos a trabajar con la misma estructura gramática ¿cierto? siempre vamos a tener en cuenta la misma hora para que ustedes la trabajen y que se den cuenta que cuando vamos a hablar de que faltan 15 minutos debemos obligatoriamente hablar de la siguiente hora y utilizar el a quarter ¿cierto? ¿tienen alguna pregunta con respecto a la hora formal de manera difícil? ¿no? creo que el silencio torne ¿verdad? entonces vamos a continuar no prefe vamos a continuar les voy a pedir que tomemos apuntes ahora sí de lo de lo que continúa de lo que sigue puesto que ahorita vamos a hablar de cómo se realiza la pregunta hablando de una persona de Estados Unidos tienen dos formas de preguntar tres formas perdón la primera ¿what time is it? si yo le pregunto a usted Daniela ¿what time is it? Daniela ¿what time is it? Daniela ¿cuál era la pregunta profesor? ¿cuál era la pregunta? ¿cuál era la pregunta? espera ¿sería ¿sería ¿it's al post past ten? no porque son las diez y treinta y nueve Tania ¿cómo se dice las diez y treinta y nueve? no me hagas caras que no está difícil tienes apagado el micrófono ya lo prendí creo no, no mentira no lo he prendido ya ahora sí profe it's 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 time no it's twenty two it's profe faltan veintidós minutos para no listo te escucho el que yo 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 y las diez y qué profe es que son los llenos no aquí dice y cuarenta te escucho it's dame un segundo it's forty it's forty profe yo no profe te puedo decir mariana te escucho ah maria paula espéreme maria paula corredor dice ahorita profe yo lo había dicho primero mariana lo vas a decir ahorita y maria paula en la otra dime mariana está bien what time is it mariana yo yo tú what time is it ok 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 miro la hora ok ya it's it's twenty of to eleven it's twenty eleven to eleven muy bien vamos a poner una hora por aquí what time is it maria paula corredor aquí estoy poniéndola con números todos feos what time is it maria paula corredor it's ajá for what ok perdón me equivoqué it's eh fourteen one two eleven twenty five it's twenty five to eleven tengan en cuenta que si el minutero está después de las y media deben tener en cuenta la siguiente hora vamos a ver la siguiente pregunta what's the time de esa forma también se puede preguntar por la hora la siguiente pregunta dice can you tell me the time o could you tell me a time cualquiera de las dos formas que están de las tres formas que están ahí escritas en en la diapositiva es como ustedes pueden preguntarle a alguien extranjero sobre la hora listo alguna pregunta chicos deben tener en cuenta las dos formas de decir la hora la primera parte del reloj es la primera partecita los minutos que han pasado del minuto uno al minuto veintinueve y por otra parte tenemos la la segunda parte del reloj que es del minuto treinta y uno al minuto cincuenta y nueve que es la forma en la cual ustedes van a hablar de la siguiente hora y los minutos que hacen falta para completarlo así como lo hablamos en este momento dice que son las diez y cuarenta y tres quien me das ahora en inglés quien me da la hora yo camilo te escucho it's 10 43 nicolás te escucho otra como se dice las diez y cuarenta y cinco y cuarenta y tres perdón y cuarenta y tres 43 chicos voy a devolverme porque creo que ustedes o no me están poniendo atención o no estoy siendo lo bastante claro como para que me entiendan y creo que es más bien la segunda la primera que les comenté cuando estamos hablando de la hora cuando estamos hablando de manera formal hablando de la manera más difícil de cómo se dice la hora deben tener en cuenta que se mencionan los minutos que hacen falta para completar la siguiente hora ¿a qué me refiero chicos? vean hablamos de que son las en este momento son las diez y cuarenta y cuatro de la mañana ¿cierto? diez cuarenta y cuatro ¿cuántos minutos hacen falta para llegar a las once? dieciséis veintiséis dieciséis ¿cuál veintiséis? dieciséis minutos it's sixteen sixteen ay Dios sixteen to eleven vamos a poner otro ejemplo las cuatro y treinta y seis ¿cuánto falta? veinticuatro minutos decimos it's twenty four to five las seis y cincuenta faltan diez minutos decimos it's ten two seven siempre vamos a trabajar de esa forma siempre se habla de los minutos que faltan para la siguiente hora no deben trabajar con otra forma para que me entiendan esta parte esta primera parte de las horas no les voy a explicar la otra porque se van a confundir más entonces chicos deben tener en cuenta eso si ustedes están ya te doy ya te doy la palabra si ustedes están trabajando con las horas de manera formal de la manera en la cual ustedes van a hablar con una persona que no conocen de manera cordial utilizamos esta primera forma de dar las horas ahora sí Camilo si yo te digo que son las tres y veinti eh perdón y treinta y siete como digo yo ahora Camilo ya 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 te doy la palabra y it ajá it em thirty for eh cuáles las diez treinta y siete ajá a ver it treinta y siete tres cuánto falta para la siguiente hora cuántos minutos faltan para la siguiente hora profe hace veintitrés veintitrés twenty three y que sigue tú tú three three o four four se completan los se completa en la hora de las tres o se completa la hora de las cuatro se empieza la hora de las cuatro entonces para que tengan en cuenta eso nuevamente les explico chicos para que les quede mucho más claro siempre que el minutero esté después de la media hora se habla de el la hora en esta forma se hablan de los minutos para completar la hora y de igual forma se habla del de la siguiente hora ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? ¿tienen alguna pregunta? bueno chicos entonces vamos a dejar hasta ahí el día de hoy espero que tengan un buen día si tienen alguna pregunta por favor en la siguiente hora la van a poder hacer en la siguiente clase perdón la van a poder hacer dime ¿tocas la actividad de las oraciones hasta la próxima clase yo que les dije que hoy había tarea esta semana no había tarea la otra clase dejamos tarea bueno en esta no chicos practiquemos las horas así yo no les deje tarea practiquen esas horas la forma de decir las horas es muy necesaria porque en la en los siguientes temas que vamos a trabajar se van a hablar de esas horas y se van a utilizar unas cosas que se llaman preposiciones nuevamente que les van a ayudar ¿listo? chicos espero que tengan un buen día las preguntas las resolvemos de hoy en ocho días porque el viernes no tenemos clase ¿por qué no tenemos clase el viernes? porque es festivo ah bueno menos mal pensé que estaban perdidos los que no me han enviado la actividad me escriben en whatsapp y les doy una solución bueno vamos a tener ocasión física el viernes chao chicos chao profe chao profe